Lo que vos haces es una progresión de golpe de volea de derecha, ¿está? Entonces lo que necesito es que vos me sigas a mí. Estás en posición, ¿sí? Lo que quiero que hagas es que toques con mano derecha lo más adelante posible. ¿Bien? La bola. No le pegue, la toca. Con un arqueo. Tengo. Vuelvo. Pongo la mano. Bien, sin pegarle, pongo la mano. Eso. Pongo la mano. Bien, cabe. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero ya intentándole pegar y que pase el otro lado de la red. Y lo que yo quiero es que use la pierna izquierda. Movimiento, pierna izquierda y golpeo. ¿Bien? Dale. Pierna izquierda. Vuelvo. Movimiento, pierna izquierda. Vuelvo. Movimiento, pierna izquierda. Bien. Movimiento, pierna izquierda. Perfecto. Esa es la idea, ¿está? Vas a coger la pala. Ponte el perdón. Vamos lo mismo. Ahora lo vas a hacer igual que le hicimos con la mano. ¿Bien? Toma. No quiero que le pegues, ¿eh? Quiero que quede acá la bola. ¿Bien? Toma. Derecho. Sin pierna. Lo único que hago es poner la pala. Frenar la bola. Toma. Listo. No le peguen. Poné la pala. Toma. Fíjate el impacto que está bien delante. Toma. Una más. Toma. Ahora quiero que adelante pierna izquierda y empiece a golpear. Va. Ahí va. Dale. Movimiento, dale. Muy bien. Dale. Eso es. Dale. Eso es. Bárbaro. Eso es. Dale. Eso es, Juan. Vamos. Dale. El movimiento, dale. Eso. Movimiento. Pierna izquierda. Ponete un poquito más de lado. Ponete lo que habíamos dicho. De lado y golpeo. Eso. De lado y golpeo. Lo más adelante posible. No descojar la bola. Y va. Eso es. Vamos, 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 vamos. Bien. Dale, dale, dale. Excelente. Muy bueno. Bien. Y luego.